Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Bulges, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info yayatec.cf les da la bienvenida. En este escenario donde vamos a poner en curso el desarrollo, emisión, conducción y locución, vamos a titular este video como el BetProject 2.022 a J07MO, donde la palabra MO representa módulo proceso. Seguimos hablando de refinamiento en esta aplicación BetProject que tiene que ver con el proyecto veterinario. El tema que vamos a enfocar aquí trata sobre construir un objeto formulario que esté dotado de un cuadro lista, cuadro combinado, botones de control y un subformulario. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces la primera cosa que vamos a hacer es cargar nuestro BetProject. Bueno, acá ya lo tengo ya listo. Ya tenemos acá a la vista la banda opciones ribbon. Tenemos a la vista el panel de navegación y tenemos a la vista bajo el filtro con el término CSXMOD. Entonces vemos solamente los del módulo, ¿no? Los elementos que son obviamente del proceso. Bueno, ¿qué es lo que literalmente vamos a hacer? Contamos con una tabla que se llama mbitácora. Vamos a construir una nueva consulta. Entonces la nueva consulta que vamos a crear, entonces aquí vamos a ir a crear, vamos a ir a datos, al diseño de la consulta, estando dentro de ese espacio. Entonces lo que vamos a hacer es llamar aquí a mbitácora, le decimos agregar y aceptar. Bueno, una vez estamos aquí dentro, entonces cogemos todos los controles, seleccionamos todos los controles con la tecla Shift y la flecha abajo, vamos cubriendo todo, quedan en color rosado, vamos a pasarlos al Data Query para que queden todos allá presentes. De ese Data Query todos los campos no se van a mirar, uno se van a quitar. ¿Cuál es? El que se llama QM, que refiere a quién lo maneja o quién lo modifica. El de QU, que se refiere a quién lo usa, ¿sí? Quién lo usa. El FTP, que es el tipo de formulario, el FN que representa la finalidad. Entonces FN que es la finalidad, se lo vamos a dejar, entonces vamos a quitar esos tres. Y el TM que representa tantas modificaciones que ha tenido, también lo vamos a quitar. No vamos a tener más ahí. Entonces en este momento, a la vista, encontramos una consulta de selección, tal como lo vemos ahí, donde hace diferencia del número que indica el objeto, el nombre del objeto, como ha quedado inscrito en el sistema, la fecha en que se ingresó, de dónde proviene, de qué proceso es, y qué tipo de objeto es. Entonces vamos a darnos cuenta que los tipos de objetos son varios los que hay acá. Ya vamos para allá. Y la finalidad, donde la finalidad registra. Uno, es para ingresar. Dos, consultar. Tres, modificar. Cuatro, listar. Y cinco, eliminar. Punto aparte. Entonces este se va a llamar, vamos a llamarlo el QRY raya al piso CSBX módulo 1. Sí, vamos, porque viene de lo mismo, ¿no? Pero entonces este será el número 1, el anterior no tenía el 1. Entonces ahí, como se darán cuenta, quedó montado ahí. Punto aparte. Vamos a cerrar aquí este espacio. Entonces, en seguida, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear un formulario, pero lo vamos a señalar como un subformulario, o sea, un SBF. ¿Sí? Entonces, esta misma información que está aquí, así como está, esa consulta de selección, le vamos a dar lugar a la creación de un objeto que va a ser netamente subformulario, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a manejarlo en la forma siguiente. Un formulario que netamente va a ser subformulario con el estilo tabular y con la vista predeterminada formulario continuo. Para que a partir de ahí votemos datos interesantes como total de los objetos que presentan esa característica, ¿no? Entonces, vamos para allá. Entonces, ya tenemos la consulta de selección. Entonces, vamos a proceder a decirle crear, vamos a decir aquí en formularios más elementos, varios elementos, ya ahí lo tenemos a la vista. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer un clic derecho, vamos a irnos a la vista del diseño. Entonces, no requerimos en este instante este titular que se encuentra aquí, no lo necesitamos para nada, así que vamos a suprimir. Entonces, esto nos queda obviamente mucho más pequeño, ¿no es cierto? Más pequeñito. Entonces, acá lo que vamos a hacer es subir esto bastante y esto acá también un poquito, ahí. Esto también lo subimos un trisito. Entonces, este objeto lo vamos aquí a reducir un poquito. Ahí está. Entonces, nombre, objeto, la fecha, el módulo. Entonces, el módulo no es tampoco muy grande, entonces vamos a achicarlo. Ahí. El objeto lo vamos a dejar más o menos de ese tamaño y el fin, que es el 1, el 2, el 3, entonces simplemente lo vamos a achicar. ¿Sí? Ahí lo achicamos. Y entonces, pues el tamaño de nuestro subformulario va a ser a este tamaño. ¿Ok? Ahí. ¿Listo? Ahí va a estar. Bueno, cerramos acá. Entonces, este, así como está, vamos a decirle guardar. Entonces, en este momento, así como está, vamos a decirle que es un S, B, F, subformulario, y un F, M, ¿no? Y no más. Lo demás, todo lo dejamos tal cual como está. ¿De acuerdo? Bueno. Le ponemos los colores respectivos. Vamos a poner aquí en el formato un color verde. Puede ser este, el color negro. Resaltamos. ¿Listo? A este también le vamos a poner color negro. Y lo vamos también a resaltar. Esto acá lo vamos a cerrar un poquito más. Y ya. Bueno, en este espacio que está acá, abrimos, y ahí vamos a establecer un cuadro de edición. Un cuadro de edición. Entonces, ese cuadro de edición, aquí, A, 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 B, ahí. Le damos aquí a organizar. Le decimos aquí a pilado para que quede bien organizado. Le ponemos el color. Vamos al formato. Le ponemos color negro. Lo resaltamos, etc. Vemos acá donde dice texto 22. Ahí vamos a escribir. Total. Registros detectados en esta consulta con el filtro solicitado. Bueno. Ok. Y ahí lo ponemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a echar acá. Perfecto. 1, 2, 3. Bueno, yo creo que ahí está ya centradito. Aquí vamos a poner un color a este elemento. Listo. Ya lo está. Entonces, este aquí lo vamos a alargar un poquito más. 1, 2, 3, 4. Ahí. Bueno, yo creo que no va a ir haciendo ahí. Este es el tamaño que debe tener. bueno entonces este es un formulario como está en este espacio que tenemos acá de este control cuyo título es texto 22 vamos al diseño nos ubicamos en la hoja de propiedades tomamos la propiedad que dice ficha datos origen del control abrimos con los tres punticos acá el espacio escribimos lo siguiente le decimos igual cuenta enter entonces aquí hacemos lo siguiente hacemos al 091 y vamos a escribir la palabra módulo entonces ahí aparece aquí el título módulo este es el que vamos a tomar y damos aquí cerrar con paréntesis y le vamos a aceptar entonces ¿qué quiere decir esto? que en este momento cuando se haga la consulta de esta información va a salir inmediatamente toda la información procedente de lo que en un cuadro lista se exige entonces en este espacio este 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 elemento que es el subformulario tendrá algo particular y es que en el origen del registro ahora está apareciendo acá el término o está apareciendo el término QR, Y, R, Y, R, Y, R, Y, C, S, B, Y, X, módulo 1 Entonces, esto que está acá se quita. No quiere decir que esté perdiendo la propiedad. Bueno, a partir de ahí, este formulario que está acá, como es un subformulario, algo especial que vamos a tener acá presente en este subformulario es que la parte que corresponde a eso que dice selectores de registro, entonces acá en selectores de registro le decimos que no, que tampoco la barra de navegación, ¿listo? Nada más de ahí. Lo demás lo dejamos tal cual como está. Se guarda, lo guardamos. Bueno, aquí en la parte del encabezado del formulario vamos a ponerle aquí un color blanco. Listo, ya lo está. Guardamos y cerramos. Entonces, ya tenemos el subformulario. Vamos a crear un nuevo formulario. Un nuevo formulario. Entonces, para ese nuevo formulario, lo que vamos a hacer de ese nuevo formulario será lo siguiente. Resulta que en la expresión que dice bitácora, bueno, aquí en el formulario vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá un formulario en blanco. Este formulario en blanco vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo FMQRY-CSV por módulo 1. Bueno, ¿listo? Bueno, ya lo tenemos ahí. Entonces, vamos a ir a la vista del diseño. En este formulario, así como lo vemos, instalamos primero un cuadro de lista. El cuadro de lista, obviamente, nos dice que si nosotros vamos a recurrir a algo que existe, que ya está presente. No, no lo está presente. Entonces, vamos a crear valores. Entonces, como estamos jugando con el B-Project, entonces los valores que vamos a inscribir acá son, por ejemplo, en el módulo. Entonces, vamos a escribir usuarios. Vamos a escribir acá usuarios, tabulador. Personas, tabulador. Mascotas, tabulador. Servicios. Bien, entonces tenemos usuarios, personas, mascotas, servicios, productos, clínica, laboratorio, eventos, patrocinio, adopción, adopción y leyes. Listo. Entonces, eso es lo que va a contemplar nuestro cuadro lista. Entonces, nuestro cuadro lista, vamos a llamar, aquí vamos a decir que estos son los módulos que tenemos trabajando. Entonces, acá lo cuadramos de esta manera. Y aquí seleccionamos. Alineamos, alineamos a la izquierda, manejamos el ajustar al más ancho. Listo. Entonces, esto acá lo alargamos un poquito más, acá. Puede ser por ahí. Bueno. Entonces, aquí esto lo extendemos un poco más. Este cuadro lo vamos a alargar un poco más acá. Listo. Ahí. Está bien. Ok. Wow. Vamos a subirlo acá un poquito. Listo. Entonces, en este espacio vamos a montar un botón que es el que va a permitir hacer la limpieza del cuadro lista. Entonces, vamos a diseño. Aquí tomamos un botón. Cancelar. Este lo vamos a llamar otras. Entonces, vamos a llamarlo el botón BPN. Limpiar cuadro lista. CL, ¿no? Para entender qué es el del módulo. O podemos también decirlo limpiar módulo. Módulo. M-O-D. Bueno. Y este es el cuadro lista. Entonces, este cuadro lista, acá dice lista cero. Entonces, vamos a ponerle lista. Mod. Listo. Para saber qué es el del módulo. Wow. Entonces, acá. Entonces, acá le decimos la palabra limpiar. Limpiar. ¿Sí? Ok. Cuando nos referimos a limpiar, quiere decir que simplemente su formulario se desaparece, ¿no? Entonces, acá le damos formato. Aquí lo vamos a dejar en este. Le ponemos acá el color verdecito. A ver. A ver. Y aquí lo vamos a ver. Espérate, porque le puse fue al borde. color del fondo verde. Color del fondo verde. Ok. La letra negrina, tal. Vamos a resaltarlo acá. Ahí. Listo. Lo ampliamos un poquito más. Wow. Entonces, ya tenemos esa parte ahí. Bueno. Y por otra parte. Ahí. Por otra parte. Entonces, este acá vamos a ponerle el color negro. Listo. Este aquí lo centramos. Tanto este como este. Le vamos a decir aquí color. El color del borde es negro. Y vamos al diseño. Vamos a la hoja de propiedades. Vamos a formato. Y cogemos la propiedad que dice. Efecto especial. Y abrimos acá y le decimos sombreado. Acá le ponemos el color verde. Listo. Bueno. Entonces, ya tenemos esta parte acá. Ahora. ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Vamos a montar un cuadradito. Un cuadro de lista. Perdón. Un cuadro combinado. Entonces, vamos acá al diseño. Un cuadro combinado. Entonces, en el cuadro combinado. ¿No? Este cuadro combinado. También va a ser para decir. Escribo los valores. Entonces, aquí le decimos siguiente. Entonces, acá la idea es que. Ahí vamos a escribir todos los valores de ese cuadro combinado. Pero no los tengo en este momento acá. Pero por ahora voy a escribir la palabra formularios. Formulario. Tabla. Consulta. Informe. Ya adicionalmente. Aquí macro. Y acá módulo. Bueno. Ya adicionalmente a eso. ¿No? Ya especificamos después el tipo de objeto. ¿No? Tipo objeto. ¿De acuerdo? Aquí lo cuadramos. Y acá le damos el formato respectivo. Tanto a este. Como a este también. Aquí queda. Ahí. Un poquito más. Creo que quedó como mucho. Bueno. Ya está ahí. Pues. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando yo abra este botón acá. Él va a desplegar lo que tiene que visualizarse. Y ahora vamos a hablar de un botón. Igual como este. Control C. Control V. Aquí lo vamos a poner. Ahí. Puede ser ahí. Que también es para limpiar. Pero aquí vamos a hablar de limpiar. Consulta. Cuadro. Consulta. Entonces consulta ¿qué? Tipo objeto. Bueno. Consulta tipo objeto. Limpiar consulta tipo objeto. ¿Listo? Y acá es limpiar módulo. ¿Sí? Limpiar módulo. Bueno. Seguidamente ¿qué más vamos a incluir acá? Nuestro subformulario. Que fue el que hicimos ahorita. Entonces este subformulario es el que vamos a meter acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces. De acá quitamos este titular. Que es la etiqueta. Este subformulario que está acá. Entonces lo subimos más o menos aquí a este estilo. Ahí llegamos y lo bajamos. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Perfecto. Hasta ahí vamos. Eso es lo que vamos a visualizar. Objeto. Nombre del objeto. La fecha. En módulo objeto. Ta ta ta. Bueno. Y la finalidad. Y la finalidad. Listo. Eso es todo lo que va a tener ahí como tal. Ok. Bueno. Este formulario. Así como está. Que tenemos acá. Ese va a estar centrado. Entonces acá en el diseño. Vamos a guardarlo un momento. Entonces vamos al diseño. Entonces en la hoja de propiedades. En lo referente. A la palabra formato. Entonces aquí aclaramos que. El módulo. El nombre que va a llevar acá. Es módulo proceso. Módulo proceso. Sí. Proceso. Bueno. Este va a estar centrado. Sí. No va a tener. Ni el separador de. Registro. Ni el de navegación. Ambas. No. Va a tener. El botón. Para salir. Sí. Tanto de control. Como el de cerrar. No va a estar manimizado. Adicionalmente a eso. En la parte de otras. Va a estar emergente. Entonces ahí está. Entonces emergente. Y le decimos que sí. Entonces ya está ese elemento ahí. Montado. Y ahora. Entonces aquí. Eh. ¿Qué sigue después? Vamos a establecer. De nuestra consulta. ¿No es cierto? De nuestra consulta. Eh. Vamos a establecer. Exactamente. ¿Cómo nos gustaría. ¿Cómo nos gustaría. ¿Cómo nos gustaría ver. La información. Referente. A su formulario como tal. Cuando nosotros le demos lugar a este. A este evento. El cuadro de la lista. Deberá operar. Este que está acá. Y cuando le demos lugar. A este cuadro combinado. También tiene que operar acá. Entonces. La primera parte que filtra. Va a funcionar a este. Y de este. De este. Del conjunto de este. Va a filtrar al segundo. Eso es lo que vamos a hacer acá. ¿De acuerdo? Entonces. Para eso. Para eso. Eh. Vamos a. Trabajar una rutina. En la rutina. Establecimos todos los. Los elementos. Y una vez que tenemos la rutina. Establecida. Entonces. Le damos un lugar a la rutina. A través de un procedimiento. Evento. Por medio de este cuadro de lista. Para llamar esa rutina. Y le damos. Un trabajo. A este cuadro. Combinado. ¿Listo? A este cuadro combinado. Entonces. Guarda acá un momento. Entonces. Resulta que. Vean. Mmm. Yo quiero mirar. Cuáles son todos los elementos. Que tengo que tener presente. En este momento. Eh. Para que quede. Bien cuadrado. El cuadro. Combinado. Entonces. Para eso. Yo voy a utilizar acá. La palabra. Bitácora. Entonces. Acá hay un archito. Que se llama. FM. B. 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 A. Bitácora. Entonces. Hacemos un clic. De hecho. Vamos a la vista del diseño. Entonces. Si ustedes lo recuerdan. Aquí teníamos un cuadro. Eh. Un control de pestaña. Un control ficha. Entonces. Cuando llegábamos a la palabra objeto. Cierto. Ahí en ese. En ese cuadrito de lista. Entramos acá. En la hoja de propiedades. Y acá donde dice datos. Eh. Acá entonces tenemos. Dice. Permitir selectores de la lista. Entonces. En este momento dice que no. Cuando dice no. Si yo paro acá. No me presenta los punticos suspensivos. ¿No? Entonces voy a hacer un pequeño cambio acá. Diciéndole. Permitir editores de la lista de. Eh. Valores. Le voy a decir que sí. ¿Para qué? Para que me abra aquí los tres punticos. ¿Ya lo ve? Ahí están los tres punticos. Entonces. Cuando yo tomo los tres punticos. Entonces. Ya tengo a la vista. Todos los elementos que se están moviendo allá. Entonces. Empiezo a elegir desde acá. Desde ahí. Le elijo todo. Copio. Bueno. Ya está esa parte copiada. Cierro acá. Porque. Pues. Acá simplemente donde dice. Permitir editores de valores. Ya le digo ahora sí que no. Pero ya hice mi copia respectivamente. Salgo de aquí. Porque ya pues no necesito hacer nada más acá. Le digo que. Eh. Dice que desea guardar. Le digo no. Entonces. Regreso nuevamente a mi módulo. Entonces. Mi módulo acá. Ahí es el. FMQRY. CSBX. Módulo 1. Clic derecho. Vista. Diseño. Ahí está. Entonces. Me paro acá. Hay mi cuadro combinado. Entonces. Abro aquí. Voy a datos. Acá dice. Permitir edición de lista valores. Dice sí. ¿No? Entonces. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí. Entro. Y toco los punticos. Y me llega el. Editor elemento de lista. Entonces. Ahí ya. Con esto. Me queda más fácil decir. Borro todo esto. Y lo que traigo. Lo voy a pegar. ¿Ve? Ahí está. Ya está ahí. Eso montado. Ok. Entonces. Le digo aceptar. Ya en este momento. Cuando le digo aceptar. Entonces. Ya todo está anotado. Mira. Ya todo está anotado. Ustedes. Acá donde dice. Permitir editores de lista de valores. Sí. Entonces. Le diría. No. Si no quiero agregar más. Pero si todavía necesito agregar alguno más. Entonces. De pronto. Miremos acá. Informe. Informe. Con su. Informe. Tal vez aquí me faltó uno especial. Que se llamaría. Informe. Informe. Con. Sub. Informe. Y. Módulo. Para. Tenerlo presente. Listo. Y módulo. Eh. En la parte de formularios. Eh. De pronto. Uno que sea. Especial. Formulario. Entonces. Acá hay el formulario. Ingreso. Actualizar. Consultar. Eliminar. Listar. Importar. Exportar. Varios elementos. Varios elementos. Con opción. Navegación. Navegación. Con opciones. Eh. Rango cronológico. Login. Tipo bucle. Flujo condicional. Formulario. Con proceso especial. Bueno. Este es un proceso especial. ¿No es cierto? Ok. Entonces. Ahí ya. Tenemos. Le damos un aceptar. Bueno. Entonces. Acá en donde dice. Permitir valores. De la lista de valores. Le decimos ahora. Que no. Esto es para cerrar acá. Para que no presente los tres puntitos. Entonces. Ya tenemos la lista ahí. Presente. Bueno. Hacemos aquí un clic derecho. Y vamos a guardar. Vamos a cerrar acá. Bueno. Eh. Voy a. Voy a documentarlos un poco más. Eh. Respecto. A este mismo ejercicio. De donde proviene. De donde. De donde fue que. Salió. Se. Originó. Bueno. Yo tengo una aplicación. Eh. Voy a. Voy a traer. Ese archivo de esa aplicación. Para mostrarles a ustedes. Como fue que yo lo cuadré. Entonces. Eh. Para eso. Para eso. Entonces. Tendré. En cuenta. Lo siguiente. Eh. Voy aquí. A abrir. Voy a abrir acá. Una base de datos. Que prácticamente. En estos días. Terminé. De un cliente. Reservo el nombre del cliente. Y reservo el nombre de la. De la aplicación. Bueno. Entonces. Aquí. Básicamente. En esta aplicación que tengo. Eh. Hay un archivo. Que voy a utilizar para eso. Lo voy a copiar. Y en mi. Bed Project. Lo voy a pegar. Ahí lo voy a pegar. Bueno. Entonces. Aquí lo tengo. Ok. Entonces. Este archivo. Que tengo acá. En cierta manera. ¿Sí? Eh. Trae. Presente. Ah. Ya. Espérate. Porque hay que. Hay que traer un formulario. Que trae esa información. Pero bueno. De todos modos. Aquí. Vamos a mirar el código. De los elementos. Bueno, entonces, en primer lugar, decía que hay que establecer una rutina, ¿no es cierto? Una rutina. Entonces, la rutina tiene un strsql, entonces en esa rutina que tenemos, tenemos que establecer los principios de lo que queremos en ese momento trabajar y después establecer el formulario que será el que nos impulse para hacer el proceso, ¿no? Y después generar el cuadro combinado, ¿sí? Entonces, representa, representa que en esa consulta que nosotros tenemos, en esa consulta que nosotros tenemos, tenemos que establecer una rutina, ¿no es cierto? Una rutina, ¿qué va a llevar un nombre? Nosotros le ponemos el nombre a la rutina que tenemos ahí. Dentro de la rutina, tenemos que declarar una variable que tenga que ver con el strsql asString. Y, pues obviamente, el strsql será igual a algo que vamos a elegir en una consulta, en una consulta, ¿de acuerdo? Una vez que hagamos eso, lo que seguirá después de ahí será establecer la activación del subformulario. O sea, en ese caso, le diremos, me, punto, el nombre del formulario que empieza con sbffm, qry, csbix, módulo 1. Entonces, seguiremos con el término, punto, f, o, r, m, que significa formulario, y luego punto, record, record, sur, s, o, u, r, c, e, igual a strsql. Ok, seguidamente, tenemos que situar nuevamente todo ese formulario, pero al final, diciendo, punto, después de for, diga require. Y después, todo ese formulario, pero si la palabra for, simplemente al final, diga, vice, viceball, igual, true. Y por último, situar el cuadro combinado, que en este caso sería el cuadro combinado que tiene los objetos, ¿no? Bueno, los objetos. Con la palabra null, o sea, que sea igual a null. Esa en sí es la parte que representa la rutina. Esa es la rutina. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer ese primer pedacito como sería. Salimos de acá un momento. Ok, salimos de aquí un momento. Entonces, estamos en nuestro Bed Project. Nosotros ya teníamos algo por ahí que nos puede servir del primer elemento, que tiene que ver con el módulo. Pero sin embargo, también podemos hacer otra cosa interesante. Bueno, mucha atención a lo que vamos a hacer aquí, que es interesante. Vamos aquí a escribir nuestra consulta que se llama QRY-CSBIXMódulo1. Ahí la vemos, ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí vamos a editarla. Ahí está nuestra información. Entonces, vamos a hacer de cuenta que vamos a filtrar por el módulo. Entonces, vamos a filtrar aquí por la palabra proceso. ¿Sí? O sea, entre comillas. Procesos. Proceso. A ver, vamos a ver cómo nos sale acá. No hay nada. Pero si le digo la S y luego comillas, ahí sí me va a dar. Ahí está. Procesos. Ok. Bueno. Entonces, aquí, sin grabar, sin nada de eso, lo que voy a hacer es decirle aquí ver y tomo el SQL, esto que tengo acá, lo cojo y lo copio. 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 Control-C. Copio eso. Regreso otra vez acá a mi vista diseño. ¿Sí? Adicionalmente, si yo quisiera ordenar por nombre, ¿no es cierto? Por nombre y ordenar por fecha, pues también lo podría hacer. ¿Sí? Podría hacerlo también. Es decir, yo podría acá coger y decirle, ordene por nombre y además por fecha. ¿Listo? Volvería otra vez a decirle aquí ver, volvería a decirle aquí otra vez SQL. Entonces, ya me aparece acá la extensión más grande. Entonces, copio la información. Regreso otra vez a la vista diseño. Y aquí ya, pues no le voy a hacer nada más. Voy a salir de acá. Voy a cerrar acá. Voy a grabar. Y voy a salir de acá. Entonces, voy a entrar a mi formulario llamado FM, QR, Y, Raya al piso, CSV por módulo 1. Vista diseño. Entonces, entro aquí a ver código. Y voy a declarar una rutina. Entonces, le digo acá, sub, espacio, elige, Raya al piso, consulta, abre paréntesis, cierra paréntesis. Le doy un enter. Entonces, ahí está esto. Entonces, acá en este espacio voy a decirle, declaro una variable privada que se llama strsql. ¿Qué es tipo dato string? Ahí está. Debajo de eso, entonces, mi instrucción strsql va a seguir así el siguiente punto. Entonces, le decimos así. strsql es igual, entre comillas, y pego todo lo que acabo de copiar de la consulta. En la selección. Ahí está. Entonces, voy a empezar a partir todo esto para ir armando mi consulta. Entonces, mire cómo lo voy a hacer aquí así. Entonces, digamos un ejemplo. Acá, dejo un espacio, le pongo aquí comillita, le doy un enter. Aquí le escribo strsql igual, strsql, espacio, el símbolo de ampersand, espacio, la comilla. Me regreso, o sea, me voy acá, donde dice, aquí, donde dice módulo. Entonces, le digo, ahí, espacio, comilla, enter, otra vez, strsql igual, strsql, símbolo de ampersand, comilla, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí llega la palabra fin. Entonces, fin. Entonces, acá hago un espacio, bajo, me voy acá, y siguiente acá, escribo lo siguiente. strsql igual, strsql, espacio, símbolo concatenar, espacio, comilla. Entonces, ahí llegó a from bitácora, ¿no? Entonces, acá, espacio, comilla, bajo. Vamos para la juer. Entonces, le digo, strsql igual, strsql, espacio, ampersand, comilla, doble, ¿sí? Entonces, acá, enseguida vamos a declarar, en este caso, el nombre de nuestro control, que es el cuadro lista, ¿no es cierto? El cuadro lista, lista módulo, bueno. Entonces, va así. Entonces, estos símbolos interrogación, estos símbolos paréntesis abiertos que están acá, se van a quitar 1, 2 y 3, ¿sí? Quedando solamente bitácora módulo. Entonces, acá, ahí quitamos este, ahí dice igual. Entonces, después del igual, entonces viene una comilla simple, una comilla doble, un espacio, un símbolo ampersand, y después, ¿qué viene? Enseguida, espacio, viene el control, que en este caso es me, la lista, entonces buscamos la palabra lista, ¿sí? Entonces, aquí dice lista módulo, si entendemos que lista módulo, ¿no es cierto? Es el cuadro lista. Entonces, ahí le decimos otra vez, igual ampersand, espacio, entonces, comilla doble, comilla simple, comilla doble, espacio, y otra vez, comilla. Ah, bueno, espérate, porque aquí, aquí nos, aquí nos quedó así. Entonces, acá, sería decirle, vamos aquí a subirlo, vamos a subirlo acá. Ah, no, 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 espérate un momentico acá, dejémoslo así como está. Entonces, acá, escribimos, strsql igual, strsql espacio, símbolo ampersand, y acá, comillas, ¿no es cierto? Y aquí al final, simplemente lo dejamos así, a ver, vamos a revisar cómo nos quedó esa parte. Vamos aquí, espacio, comilla, ahí está, ok, bueno, ahí sí ya nos dio, ahí ya nos dio. Bueno, bueno, ahí vamos, hasta ahí vamos bien. Hay una cosa que vamos a contemplar acá, es de escribirle ac, ac, s, y acá también vamos a decirle, espacio, ac, s. Esto es para que haga un orden ascendente, tanto del uno como del otro. Bueno, listo, entonces ya ahí pasó esa parte. Ahora viene a referirse el nombre del subformulario, que en este caso sería me, punto, entonces sería s, b, f, ahí está el subformulario, ¿sí? Que dice, s, b, f, m, q, r, y, raya al piso, c, s, b, por módulo 1, punto, for, punto, record sur. Record, s, o, y ahí está, record sur. Aquí es igual, a str, s, q, l, listo. Nuevamente llamamos otra vez el mismo elemento, s, b, f, ahí está, punto, for, punto, entonces ahí sería requiring, listo. Otra vez enter, entonces acá me, s, b, f, ¿sí? Ahí está, punto, visible, ¿sí? Igual true, ok. Y por último, entonces viene a referirse el cuadro de lista, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama el cuadro de lista, cómo está llamado, vamos a mirar. El cuadro de lista acá lo tenemos presente llamado como cuadro combinado, cuadro combinado. Cuadro combinado, entonces este cuadro combinado acá, vamos a ponerle aquí un nombre a este cuadro combinado, que se llame C, cuadro combinado, C, C, M, B, representa cuadro combinado. Tipo objeto. Entonces, cuadro combinado, C, M, B, T, O, B, J. Cuadro combinado, C, M, B, T, O, B, J. C, M, B, T, O, B, J. Listo, bueno, ya lo tenemos ahí. Entonces regresamos aquí al código. Entonces la idea es que acá le decimos me.cmbtobj igual a nulo. Entonces hasta ahí está anotada la rutina. La rutina está anotada ahí. Ahora vamos a darle desarrollo a los botones que están trabajando con respecto a la limpieza. A la limpieza. Entonces vamos a cerrar acá. Entonces este objeto que está acá vamos a dejarlo en donde dice hoja de propiedades. Va a quedar con la parte visible con la respuesta no. O sea porque debe quedar oculto. Ok. Bueno. Entonces ahí está. Entonces vamos a darle a este botón limpiar el detalle. Bien. Entonces nuestro botón acá de limpiar se llama botón limpiar módulo. Btn limpiar módulo. Y nuestro cuadro lista se llama lista mod. Entonces vamos a darle lugar a este botón de limpiar en el ejercicio. Diceño, hoja de propiedades, vamos a evento, ahí vamos a hacer un clic. Entonces ahí que vamos a escribir. Bueno, primera cosa. Vamos a anotar me. D punto, el nombre de formulario, sb, ahí está, punto visible, ahí está, igual, falso. Luego seguidamente, bueno, para tener como un nombre exacto del formulario. Ah, sí, ahí lo tenemos. Entonces le decimos 12md.requiring. Entre comillas, el nombre formulario, que en este caso es sbffmqrqry raya al piso csbx módulo 1, cierra comilla. Luego, entonces viene enseguida el del mod, lista mod, entonces le decimos 12md.requiring, entre comillas. Entonces sería lista mod, cierra comilla. Y luego, enfocamos ese cuadro lista, me, lista, mod, ahí está, punto set focus. ¿Sí? No más. Eso es lo que tiene ese botón, que tiene que ver con limpiar el mod. Bueno, entonces guardamos la información, cerramos acá. Entonces, ahora vamos a darle lugar a este cuadro de combinado. Este cuadro combinado que tiene el nombre de cmb, t o b j, t o b j. Bien, vamos a hacer lo siguiente, acá en la palabra que dice tipo objeto, vamos a hacer lo siguiente, escribamos solamente la palabra objeto, voy a dar una sola palabrita. Y entonces vamos a hacer la configuración de este botón, que es el cuadro combinado. Entonces este será para que diga, después de actualizar, o sea, después de que yo eligo actualiza. O sea, después de actualizar. Y el código que le vamos a escribir es el siguiente. Ok, bueno, entonces empezamos así. Lo primero que vamos a hacer es referenciar el formulario. Entonces, me.sbf, ahí está, punto visible igual true. Lo segundo, vamos a declarar una variable privada, d, i, m, s, t, r, filtro, as, tipo dato cadena, string, listo. Lo siguiente, vamos a darle un valor a ese, s, t, r, filtro. Entonces le decimos, s, t, r, s, t, r, filtro. Es igual, ¿s, t, r, filtro, es igual. Entonces, entre comillas ponemos la palabra objeto, espacio, igual, espacio. Entonces viene, comilla simple, comilla doble, espacio, el símbolo concatenar, espacio. El nombre del control, que es en este caso el cuadro combinado. Entonces, m, c, m, b. Ahí está, c, ay, espérate un momentico. Punto c, m, ahí está, c, m, b, t, o, b, j. Entonces, ahí se hizo un espacio, símbolo concatenar. Y luego, comilla doble, comilla simple, comilla doble. Y termina ahí esa parte. Luego le decimos, eh, otra línea, ahí le decimos, me, punto, entonces, otra vez el nombre del subformulario de s, b, punto, for, punto, filter. Sí, filter. Igual a qué? A, s, t, r, filtro. Luego seguimos con me, otra vez, s, b, ahí no, otra vez el nombre del subformulario. Otra vez for. Luego punto. Luego seguimos con filteron. Sí, filteron, ahí está el segundo. Igual a true. Sí. Luego vendrá el me, punto, refresh. Y seguidamente. Entonces, hasta ahí esa parte, lo que hace es darle acción al subformulario para que presente el segundo filtro que va con base al objeto. Ya hizo el primero, que era el módulo. Ahora va a hacerlo con el objeto. De acuerdo a lo que uno señala en el cuadro combinado. Ahora viene la parte que referencia, que si encuentra datos, muestre la cantidad. Y si no encuentra, muestre un mensaje. Vamos entonces. Utilizamos el siguiente término. Dim, m, i, r, s, as, record, set, listo. Activamos ese m, i, r, s, set, m, i, r, s, es igual a qué? Entonces, vamos a referenciar el objeto sb. Punto, punto, for, punto, record set clone. Ahí está, record set clone. Le damos un enter. Después, que ya lo tenemos iniciado, entonces vamos a hacer una sentencia con una sentencia condicional, que dice, si m, i, r, s, punto, a ver, r, m, i, r, s, punto, record clone, ahí está, record clone, es igual a cero. Entonces, ¿qué tiene que hacer si es igual a cero? Debe lanzar un cuadro de mensaje que diga así, m, i, s, g, v, s, entre comillas, diga, no hay registros. Cierra con comillas, debe information, coma, título, v, t, abre paréntesis, cierra paréntesis. De lo contrario, ese es el CES de lo contrario, entonces dice, m, i, s, g, v, s, g, box, entonces dirá, entre comillas, hay espacio, comilla, espacio, el símbolo de concatenar, espacio, m, i, r, s, punto, record clone. Otra vez Símbolo ampersand Espacio Comilla Espacio Registros Es decir Que él nos vote La cantidad de registros Que encontró Coma Bebe information Coma Título BT Abre paréntesis Cierra paréntesis Recuerden que Título BT Abre paréntesis Cierra paréntesis Es una función pública Que guarda el Dato de BetProject2 O BetProject ¿No? Bueno Ahí termina Y ahí termina El condicional En it Después de que terminamos El condicional Entonces Importante Cerrar El record set Entonces le decimos MIRS Punto Close ¿Sí? Y Limpiar Ese Record set Que en este caso Sería Set MIRS Espacio Igual Espacio Nothing Bueno Entonces hasta ahí ya La cosa quedó Bueno Después de esto ¿Qué nos queda por hacer? Entonces Ya le dimos Ya le dimos Trabajo Al Subformulario Le dimos trabajo Al botón de limpiar Le dimos trabajo Al cuadro combinado Entonces seguimos Seguimos con este Que se llama Limpiar Consulta Objeto Entonces Va a ser Muy similar Al que está Aquí de limpiar Entonces Activamos El botón Una vez Que ya estamos Ahí Entonces le vamos A decir Acá Diseño Hoja de Propiedades Vamos a Eventos Ahí la propiedad Al hacer click Entonces le decimos Generador de código Y le vamos a aceptar Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer Ahí en ese botón Que tiene que ver Con la Con la limpieza Ah bueno Aquí hay una cosa Que vamos a hacer Es una limpieza Del Del objeto Entonces Espérate un segundito Vamos a quitar Esto un momentico Y volvemos a volver Otra vez a retomar Este botón No le dimos nombre Entonces Vamos a darle Un nombre a ese botón Vamos a llamarlo El Btn Limpiar O Bj Para De De Tener Tener presente De que se trata Bueno Ahora si vamos acá A la hoja de propiedades Vamos a Eventos Y le generamos El código Entonces Ahí ahora si está Entonces Btn Limpiar O Bj Bueno Entonces ahí le decimos Lo siguiente Me Punto C M B T O Bj Igual Null O sea Ahí lo que vamos a hacer Es limpiar El cuadro Combinado Si Vamos a dejarlo nulo Sin valores Luego Me Viene Enseguida El nombre Del subformulario Es Ahí está Punto For Punto Filter On Si Este que está acá El segundo Y lo vamos a dejar en falso Entonces la idea es que Cuando se deja en falso Es que el simplemente Vuelva y otra vez Muestre Toda la inicial consulta Que tenía Con respecto al módulo Le decimos acá Un me Punto Refresh Eso es todo lo que hay que hacer En ese botón Bueno Ya entonces tenemos Ya en ese orden Esa parte Ahora lo único Que nos queda por hacer Es lo que tiene que pasar Con este cuadro lista Con este cuadro lista Entonces este cuadro lista Es cuando se toca con un clic ¿Cierto? Con un clic Entonces acá en este Lo que vamos a hacer Es Activarle su Procedimiento de evento Con la propiedad Al hacer un clic Generamos el código Y bien Entonces Este cuadro de lista ¿Qué es lo que va a hacer? Va a llamar la rutina ¿Cuál es la rutina? La que enunciamos acá al principio Dice elige consulta Entonces ¿Cómo le hacemos? Call Espacio Elige Raya al piso Consulta No más Eso es todo Entonces de esta manera Si guardamos acá Salimos de acá Revisamos el orden De la tabulación Entonces ¿Cuál es el primer elemento Que se va a denunciar? Lista mod Lista mod ¿De acuerdo? Ok Y estos son los respectivos elementos Que tenemos ahí ya Digamos Para trabajar ¿No? A ver Es indiferente Como estén presentes Acá ellos ¿No es cierto? Porque básicamente Todo lo que vamos a estar haciendo Es un clic Sobre los elementos Así que no estamos jugando A darle un enter Para ir cayendo en el orden Que es Es indiferente Ok Ok Entonces ya una vez que está Cerramos acá Bien Entonces ahora la parte que sigue es ¿Dónde vamos a cuadrar nuestro elemento? Entonces recordemos que nosotros tenemos acá A nivel del proceso ¿No es cierto? A nivel del proceso Vamos a echar una miradita acá rápidamente En nuestro panel En el INI Vamos a mirar Ahí estamos mirando Proceso Activemos acá Entonces Dar Map Eso es para actuar el ribón Vamos aquí donde dice Bitácora aplicación Aquí donde dice Consulta Acá donde dice Consultar estadísticas Ahí en ese punto Es donde queremos establecer ese botón Entonces Acá En este dibujito Le vamos a hacer un clic De hecho Y le vamos a decir Viste diseño Para que nos quede Ubicado el El formulario Como tal Entonces Este formulario Que se llama FM V M N Consultas ¿No es cierto? Entonces Ahí lo tenemos Entonces Yo creo que aquí Este le vamos a poner Como un Dático Más resaltante Vamos a ponerle aquí Un amarillo suave Oh Vea pues No Este está como Muy demasiado No A ver A ver Aquí Digámosle así Uf Ya se ve muy No creo que está mejor Este Este de acá Si no es cierto Ahí lo vemos mejor Bueno Entonces Acá Este que está acá Copiamos uno Copiamos Y pegamos Correcto Esto de acá Lo bajamos un poquito más ¿Sí? Ahí ¿Qué nombre le vamos a dar a esto? Lista objetos por módulo Lista objetos por módulo Entonces Lista módulo y objetos Lista A ver Lista Módulo Y Objeto Lista módulo y objeto Bueno Lista módulo y objeto Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es cuadrar Nuestro formulario ¿Cuál es el formulario Que vamos a cuadrar? Aquí tenemos VX módulo El formulario Que vamos a cuadrar Aquí es El FM QRY Raya CS VX Módulo 1 Es el que vamos a activar acá Entonces vamos al diseño Vamos a la hoja de propiedades Eventos Al hacer un clic Entonces ahí Le vamos a colocar El nombre Entonces ahí le decimos DO CMD Open For Y le decimos FM QRY Raya al piso CS VX Módulo 1 Y cerramos con comillas Es decir Él nos va a abrir Ese formulario Entonces guardamos acá Guardamos aquí Y cerramos acá Bueno Entonces Ya tenemos conectado Ese formulario Ahora sí vamos a probar Vamos a probar Vamos a hacer aquí Una cosa importante Herramientas Bases de datos Y vamos a compactar Y reparar Si usted tiene alguna duda Respecto a la explicación Que se acaba de Generar No dude en escribir Al correo electrónico Suquilla65 Arroba gmail O si lo quiere mejor Entra a la web Usencial www.info.yayate.cf Y allá en donde dice Regístrese Ahí usted escribe Su nombre completico Escribe Adicionalmente ¿Sí? A ver acá Salgamos de acá Vamos acá Salir de aquí Entonces Lo que yo les decía Usted coge Y escribe Simplemente Allá En la web Esencial Su nombre Correo electrónico Una vez que escribe Su correo electrónico Entonces Entra en el cuerpo Del mensaje Ahí en el asunto Diga De pronto De qué país es Y en el asunto Usted me cuenta En el cuerpo Del mensaje Me cuenta Todos los detalles De su consulta Y con mucho gusto De vuelta Yo le estaría A usted Dando la respuesta Eso es lo más importante Y si no puede así Entonces En el comentario De este video Usted lo anuncia Igual Yo también Ahí me voy a enterar ¿Vino? Entonces vamos a probar Aquí en el proceso Como que con nuestra Refinación Al concepto De la consulta ¿Sí? De estos objetos Aquí en la parte Entonces Ahí tenemos Nuestro elemento Entonces Este es nuestro Elemento Donde tenemos Los usuarios O sea Tenemos los módulos Tenemos usuarios Aquí yo puedo mirar Usuarios Limpio Puedo mirar Personas Limpio ¿No? Puedo mirar Mascotas Limpio Puedo mirar Servicios Limpio Puedo mirar Productos Limpio Puedo mirar Consulta Limpio Puedo mirar Laboratorio Limpio Eventos Limpio Proactuocinio Limpio ¿Sí? Eh Adopción No hay nada ¿No? Limpio Leyes Tampoco hay nada Bueno Eh Una vez que yo tomo aquí Por ejemplo Vamos a pensar Por ejemplo En Procesos Que es donde hemos tenido Mayor cosas interesantes Y aquí Entonces Tenemos que hay 34 objetos ¿Sí? Hay diferentes Cosas Interesantes Aquí pues Que mirar ¿No cierto? Entonces Abrimos acá Nuestro cuadro Y decimos Venga Yo quiero solamente Mirar la tabla Hay una sola tabla Y ahí dice Ah Hay un registro Listo Limpio Vuelvense En los 34 Quiero mirar Por ejemplo Las consultas de selección Ahí están Hay tantas Listo Limpio Quiero Mirar Por ejemplo Consultas Para Anexar No hay nada ¿Sí? Limpio Eh Quiero mirar Por ejemplo Formularios de ingreso No hay nada ¿Sí? Acá Eh Vamos a mirar Ah bueno Porque estaba tocando Servicio Aquí Vamos a personas Ahí estamos en personas Entonces en este momento Yo le digo Eh Ingreso Formulario Ingreso Ahí me apareció Uno nomás Bueno Me está saliendo acá Esta Esta linecita Que está acá Porque es como si fuera Un appen Entonces Eso es producto De su formulario Entonces Vamos a corregir Esa situación Corrijamos Esa situación Volvemos acá Activamos Dar Mape Salimos de acá Clic derecho Cerrar Entonces Acá le decimos F11 Eh El subformulario Entonces acá le decimos Módulo A ver Aquí le decimos Módulo Entonces el módulo Uno es el subformulario El que está con ese Ese detalle Vista Diseño Vamos a la hoja De propiedades En dato Entonces allá está apareciendo Que permitir agregar Dice No Dice si Entonces le decimos No Y ya Con eso es suficiente Y guardamos Y cerramos Y volvemos aquí A panel inicial Acá le decimos F Ah bueno Aquí Activamos Jiménez Carlos Enter 123 Entramos aquí A procesos Entramos aquí A vita Con aplicación Entramos aquí A consulta Aquí le podemos decir F11 Para Ah bueno Espérate aquí Digámosle F11 Ay F11 Ay para que sí No se vea eso Entonces entramos A la consulta estadística Entramos al último botón Que dice Listar módulo Y objeto Entonces Decíamos que si yo tengo Por ejemplo Aquí Por ejemplo Procesos Procesos ¿Dónde tenemos Procesos? Productos Usuarios Personas Mascotas Servicios Productos Ah caramba Mira Procesos No lo tenemos Nos toca meter La palabra Procesos Porque no la tenemos Acá Por eso era que No se podía ver Ahí la cosa Bueno Vamos a mirar Por usuarios Por ejemplo Entonces en usuarios Digámosle acá Vamos a mirar Una consulta De actualizar ¿Sí? De actualizar No nos salió Varios elementos Con opción Tampoco hay Listo Vamos a mirar acá A nivel de usuarios Una consulta Para eliminar Un formulario Vamos a mirar aquí Consultas Para eliminar A ver Personas Y acá Ahí en personas Salió todo lo de personas Y si yo quiero acá Por ejemplo Una consulta De actualización Ahí salió Una Ahí está bien Ok Bueno Lo cierto es que El hecho es que Van saliendo los elementos Y ahí al frente El segundo filtro Va mostrando Toda la información Correspondiente ¿Listo? Aquí me quedó Una cosita Por aclarar Que fue meter La palabra De procesos Eso no lo tengo Yo acá Procesos Bueno Entonces cierro acá Cierro acá Cierro aquí Cierro acá Cierro acá Eh Acá Le digo Cerrar Entonces acá Acá en este punto Así como está Voy a llamar acá Módulo Entonces El detalle es que Me faltó Esa palabrita Entonces acá En FM MQRY MQRY CSB Módulo Vamos a mirar Acá Eh Proceso Proceso Espérate un segundito Acá Vamos a decirle Bitácora Eh Démosle aquí un enter La palabra Proceso Proceso Está saliendo Procesos Ese es el módulo Procesos Ok Ahora sí Entonces Acá le decimos Módulo Vamos al FM QRY Radial Piso CSB Y Por Módulo Uno Clic derecho Diseño Entonces acá El cuadro de lista Vamos a darle un clic derecho Entonces vamos a entrar a la palabra Propiedades Y acá Donde dice Permite Editor de lista Dice Sí Entonces quiere decir Que si yo toco aquí Ahí me tendré Ahí tendré los tres punticos Y entraré A editar El elemento de la lista Entonces ahí la palabra Procesos Me faltó Entonces usuarios Entonces aquí Digámosle Procesos Ahí Entonces procesos Personas Mascotas Servicios Productos Clica Laboratorio Eventos Patrocinio Adopción Y leyes Bueno Listo Y ahí quedó Grabo acá Y cierro Vuelvo Vuelvo y entro Panel Ini Cargo nuevamente Enter Le digo Un, dos, tres Entro aquí A Procesos Entonces cargo aquí La bitácora Aplicación Aquí cargo La consulta Tomo aquí Rumbo hacia la consulta Estadística Tomo el tercero Que es lista Módulo y objeto Paso aquí a proceso Entonces ahí están los procesos Entonces si en este momento Yo quisiera mirar Por ejemplo Acá tengo Formularios Formulario de navegación Formulario con proceso especial Por ejemplo Formulario con proceso especial Formulario con proceso especial Ahí me salió ¿No es cierto? Entonces ahí dice FM Procesos servicios Con proceso especial Entonces Dese en cuenta Cómo El sistema es súper Porque me permite ver Todas esas cosas especial ¿No es cierto? Con función a eso Ahora Si por ejemplo En este momento Yo quisiera ver los informes Digamos los informes Limpio acá Y digamos De estos procesos Yo quiero ver informes Vamos a mirar informes Hay informe Hay informe Con subinforme Y hay informe Con subinforme Y módulo ¿Sí? Entonces digo informe No hay nada ¿Sí? Y pues obviamente Tampoco habrá de lo otro Si yo quiero ver Un módulo El módulo Generalmente Vamos a mirar aquí Módulo Pero vamos a limpiar Entonces vamos a mirar acá El módulo 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 Eso está dentro del proceso Entonces ahí vemos Que hay un módulo ¿Sí? Ahí está ¿Listo? Bueno Creo que ya con esto Ha sido suficiente La total ilustración ¿No? Al caso Entonces ahí ha quedado ya Explicado Cómo funciona este proceso Espero que todo esto Que se ha conocido acá Le ayude a usted Enormemente Para poder hacer La gestión De sus procesos Si tiene alguna Había descargado Había descargado Todos los videos Fenomenal Por allá Apoderar Es que usted Haga sus ejercicios O sus aplicaciones Y por lo menos Con esta suscrita Los comparta Para poder ver Que aprendió de uno ¿No es cierto? Y con función A lo que aprendió de uno Entonces yo me daría Lugar de certificarle a usted Pero habiendo visto Su creación Si yo no he visto Su creación Nunca ¿Para qué le voy a dar Una certificación Si no he visto Cuánto ha sido Su esfuerzo En función a esto? No O sea Es una cosa Que sobra ahí ¿No es cierto? Que no tiene peso Que no tiene No tiene Causa Ni fin Entonces lo importante Aquí es que Si usted quiere Que yo le certifique Con gusto lo haré Pero usted Tiene que resolver Un aplicativo Tiene que hacer Un aplicativo De cualquier actividad Tomando uso De todo lo que usted Aprendió con este material Así que son 1029 videos Hasta aquí 1029 videos Para que usted mire En el tiempo Que usted indique Y haga algo Tan especial Que yo pueda A usted Suministrarle La certificación Porque yo estoy dispuesta A dar la certificación Pero asimismo Quiero Conocer Que tanto usted Ha Avanzado Que tanto usted Conmigo ha crecido En función a esto Bueno mis amigos No siendo mal Mucho gusto Fue un placer Haberlos atendido Espero como siempre Sus comentarios Se puedan suscribir Ya saben Las personas Que aquel que necesite Que se le pueda colaborar En el desarrollo De alguna aplicación No duden en escribirme Con mucho gusto Estoy aquí lista Preparada para poder Trabajar con usted Laboralmente Estoy dispuesta Para poderle colaborar En todo Los valores De mi servicio Yo los emito Todo el tiempo Por correo electrónico No los acostumo A hacer aquí Por el video Por correo electrónico Y muchas veces También va en función A lo que usted me presente De ahí depende De ahí depende el valor Pero está más o menos Entre 200 y 400 dólares Lo que está valiendo El servicio Casi siempre es muy difícil Hablar de que una aplicación Va a ser chiquitica Es muy difícil Casi cuando la gente Pide algo Las aplicaciones Suelen crecer Hasta 100 objetos O más Dependiendo de lo que se quiera hacer Entonces Así quedamos Muchas gracias Y que tengan una feliz tarde Hasta pronto